Esto me lo quitas. Sobre todo hace ya unos añitos, cuando ya empecé a trabajar con el tema de la formación, el primer curso que dimos, que fue en un pueblecito de la provincia de Alicante, de la Valde de la Gallinera, dirigido para todo el tema colectivo de alojamiento rural, fue con Doménez Biosca. O sea que fue como mi día de estreno formativo. Bueno, buenos días, Doménez. Encantado de estar aquí. Además, me acuerdo contigo y con el diputado de la Diputación de Alicante, que me da vueltas y vueltas por toda la provincia, dando en los municipios, hasta en las fiestas mayores hacíamos preguadas. Bueno, pues yo antes que nada, antes de dejar la palabra definitiva a Doménez Biosca, pues comentaros que es licenciado en Ciencias Empresariales y Máster de Dirección de Empresas por ESADE, que además es el presidente de la Asociación de Expertos en Empresas Turísticas y presidente de la Asociación Catalana de Periodistas y Escritores de Economía y Turismo. También es un gran conocido en nuestro sector turístico por sus conocimientos, ya que hace muchos años que ha estado publicando un montón de libros, conferencias, seminario. Pues creo que son como 26 libros y 150 conferencias más o menos que sueles impartir a lo largo del año, ¿no, Doménez? Sí, sí, lo cual me permite cambiar casi cada día de hotel y conocer la realidad de los hoteles. Bueno, pero justo antes de empezar el seminario, pues me comentaba que hoy se conecta no desde su Barcelona, sino en este caso desde su Galicia, su tierra de adopción, y en este caso pues desde las rías paisajas, y yo creo que debe ser, no sé, muchos años el tiempo que más ha dormido en la misma cama, ¿no? Sí, 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 porque yo duermo fundamentalmente en siete ciudades distintas, tanto huertas, y con que estoy delante de las rías, o sea, me puedo tirar a la ría, y estoy al lado de mi esposa, con la que es un regalo, porque siempre estamos viajando, pues yo digo, ¿voy a cambiar o me he acostumbrado? No, yo sé que cambiaré porque soy un peleón por naturaleza, ¿no? Pero estoy en el cielo, en el cielo. Muy cuidado y muy cero. Bueno, pues nada, voy a darle paso a nuestro ponente. La presentación, conferencias, será en torno a unos 45 minutos, y luego sí que os rogaría que nos fuerais dejando todas las preguntas, las dudas y demás, y transcurrido este periodo, pues ya empezaremos con lo que sería con el debate, que va a ser muy interesante. Así que, Domínez, toda la audiencia para ti, tenemos cerca de 70 personas ya conectadas, así que muchísimas gracias, y te dejo con... nos vemos luego, después en la apartada de preguntas. Hasta luego. Hasta luego, hasta luego. En primer lugar, saludo a todos. Seguro que tengo amigos y amigas por ahí en esta sala, pues estaba... yo empecé mi vida, digamos, turística haciendo de venidor, de animador en venidor, cinco años, cuatro meses cada año, cuando estudiaba empresariales en SAE con los jesuitas, porque me fui de casa a los 18 años, tenía que ganarme la vida en la calle, y aprendí latín, aprendí que era el negocio de la felicidad, porque la gente ya no quería estar, quería ser feliz, ahora ya solo quiere ser feliz. Y recuerdo una Navidad que una señora mayor lloraba porque no llamaba a su hija, déme el teléfono, seguro que ha habido algún error. Llamé a su hija, le pasé, digo, haga usted el favor de decir que ha llamado. Y la emoción de aquella señora, que creo que cada semana hacía el mismo procedimiento, cuando bailábamos haciendo animadores, cuando cantábamos, ha sido una etapa, y me enamoré del mundo de la felicidad, que es el mundo de los hoteles, y decidí ya prepararme y no irme nunca. Luego he reconvertido hoteles, he abierto hoteles, he hecho de todo el mundo los hoteles, el turismo, y hace unos años, estuve casi siete años, con un sindicato que me fichó para reconvertir empresas. En un momento aprendí la felicidad, y en este mundo de las empresas aprendí lo que es el sufrimiento, lo que es la crisis, y por qué se llega a la crisis. Y os adelanto que tarde siempre es tarde. La crisis es estar dormido, no estar despierto a las muchas variables que conducen al camino, al lugar de la crisis. Pero por favor, atentos, y no nos durmamos mentalmente, y tengamos los semáforos oportunos. Mirad, hoy vamos a hablar de vender, 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 vender. Yo siempre digo que el que no vende, no existe. La venta es este puente de felicidad entre los clientes y nosotros. Y para ello, iréis viendo pantalla, para ser más fácil, para hacer fotos, os iré explicando qué es vender. Mira, en primer lugar, lo que os quiero decir es que vender es tentar. Vender no es atender. Vender no es preguntar qué desea. Vender es conocer al cliente. En primer lugar, tenemos que conocer a los clientes. Entonces, estamos en un tránsito en mercado, oferta, donde había cola de clientes, donde podíamos, algunos, o podían decir, el pesado de, donde además la gente salía de casa diciendo que va a trabajar y que además la gente, usted es vendedor, no, yo soy recepcionista, yo soy camarero. O había departamentos, todas estas cosas que hoy no tocan explicar. Cuando toque explicaremos los contenidos del cambio, de mercado de oferta, mercado de demanda. Ahora manda la demanda. Es decir, ahora tenemos que construir. Nuestra demanda. Porque va a ser muy lento. Tenemos que rescatar a los clientes que hemos hecho felices. Y el objetivo de la venta, de tentar, es conseguir que todos vendamos. Que cuando preguntemos cuántos vendedores están en el hotel. Todos. Todos. Porque el oficio estará en la mano derecha. En la mano izquierda estará el vender, el tentar, el conquistar. Y cuando preguntemos cuántos puntos de venta hay para vender. Pues todos. Donde el cliente pone el curete. Donde el cliente se apoya. Donde el cliente duerme. Donde en la hamaca. Todos son puntos de venta. Un cliente es un punto de venta móvil. Y nosotros tenemos que ser vendedores de felicidad. Porque el cliente quiere vender, quiere estar feliz. No solo quiere estar. Y además ahora quiere estar seguro. O sea, añadimos otro tema. Esto que os digo, que parece que es muy fácil explicarlo. Pero hay que dominarlo para aplicarlo. Si seguimos seleccionando la gente por cocina, cocinero, jardín, jardinero, por el oficio. No estaremos a la altura del mercado de demanda. Y el que avisa nuestro traidor. Antes una buena persona, pues entraba a trabajar. El cuñado, el primo. Ahora no. Ahora tenemos que ser capaces de reconvertir los que tenemos. Y fichar a aquellos que tengan habilidades emocionales para vender. Que les guste conquistar. Esto en primer lugar. También quiero deciros, es que la venta necesita para tener éxito de las repeticiones. Porque el éxito no es la ocupación de camas. El éxito no es solo la facturación. El éxito es la fidelización. ¿Cuánta gente la fidelizamos? ¿Cuánta gente la fidelizamos a un nivel tan importante a través de la venta? Que se convierten en embajadores nuestros. Si los 82 millones de turistas extranjeros los hubiéramos convertido en embajadores. ¿Os imagináis ahora lo bien que estaríamos ya? Había colas de gente pidiendo que quieren volver. Ahora tenemos que ir a la caza y captura. A través de tecnologías. A través de las redes. A través de las turoperadores. Para buscarnos. Por eso ahora es muy importante que el gobierno diga qué día y cuándo. Y que los países emisores digan, alemanes, ir para España. Cuanto más tarde se diga, si no los hemos motorizado. Porque tenemos la cultura de mercado de oferta. No de demanda. Más difícil será. Pero es un gran momento para aprender. Ahora aquí os pongo cuáles son las siete actitudes positivas. Y os diré algunas negativas también. Para poder vender. Yo quiero ser vendedor. Cuando le digo a un hijo mío, me dijo, quiero ser piloto. Bien. Otro quiero ser periodista. Bien. Uno es comandante. El otro es corresponsal de televisión en Hispana América. Y a mí me pregunté, ¿qué quiere ser? Yo dije, yo ya de pequeño. Yo quiero hacer feliz a la gente. Yo me fui muy pronto de casa. Se lo que es dormir en la calle. Y dije, yo quiero ayudar a la gente. Yo quiero ser feliz. Yo quiero ser vendedor. ¿Vendedor de qué? Y de felicidad. Por eso, Tomé de Dios que no ha trabajado nunca. Siempre ha sido feliz. Por eso no se queja nunca. Porque es feliz haciendo lo que hace. Luego, miraros al espejo. ¿Sois súper amables? ¿O tenéis horas y días tóxicos? ¿Sois amables? ¿Aceptáis la opinión contraria? ¿Sois capaces de trabajar en concordia sumando opiniones distintas? ¿O simplemente sois amables cuando las cosas os van bien? Llegas a casa, enfadado, ¿qué pasa? Mira, ha pasado al despacho. Ah, no ha habido algo que te haya gustado. Ya no estás amable y lo te has dado a casa. Señores, eso no es lo que hoy hace falta. Ni en las familias después. ¿Cuántos días, Susana? 50. ¿Y cuántos días estoy encerrado? 81. 81 días encerrados. Imagináis que alguien se olvide de que lo fundamental es ser amable. Y que saque allí su lanzallamas. Eso es la muerte de la felicidad. Estos son separaciones que han aumentado más que nunca. Y a nivel profesional es no tener clientes. Porque ganará aquel que sea más conquistador. Pensad qué porcentaje sois. 100%, ¿eh? No me digáis el 40. 40 es el infierno. Segundo, templado, plácido, muy importante. El mayor regalo que me han hecho mis hijos y la gente me rodea, me dicen, dame el pacificador. Pero me equivoco de cuando en cuando. Pero fijaros, cuando me equivoco, llego a llorar solo. De dolor de haberme equivocado. Me he equivocado. He hecho daño a alguien. Con razón o sin razón. A lo mejor no lo he hecho. Aquella persona no lo ha sentido. Pues me duele. Lloro de dolor. No dando la culpa a los demás. Templado y plácido. No culpa a los demás. Templanza. Templanza. Antes de disparar, primero escuchar y antes de disparar, apretaros la lengua. No disparéis. No sois una, esto del tenis, que van a pasar las pelotas. Hay gente que lo es. No. Tres. Escuchar. Con actitud aprender. A un cliente hay que escucharlo para aprender lo que quiere. Lo mejor quiere media ración. Lo mejor lo que quiere es un lenguado sin acompañamiento y sin espinas. Y le traemos lo que pone la carta, que es con verduras. A lo mejor solo quiere agua con gas y no ponemos una tapita debajo del vaso y al camarero siguiente le pone agua sin gas en el vaso mezclando. Aprender. Aprender. Y yo tengo un lema. Las palabras que hay que pronunciar más al día es gracias y perdón. Gracias y perdón. Gracias por estar al lado. Gracias por trabajar en equipo. Y perdón. Es igual. No me he equivocado. No lo sé. Pero a lo mejor no he hecho bien las cosas. Y el cliente hoy puede escoger. Y puede escoger porque todos los vendedores que tenemos, todos los clientes, los empleados se convierten en clientes internos. Fijaros que cambio. Hay clientes internos. Son mis empleados. Para que conquisten a mi gente, a todos los clientes. Si no, no nos liderizaremos. Y tenemos que conseguir que los clientes lo hagamos también para convertirlos en embajadores. Clientes internos, embajadores. Clientes internos, embajadores. Fundamental este cambio mental. Y no solo decirlo. Hacerlo. Practicarlo. Tendréis mi email. Lo tendréis aquí. Tendréis esta conferencia. Llamarme para consultarme. Es gratis. Lo que queráis. Yo, en la Guardia Valenciana, mi fe, mi criad. El fe, bolsa mix. Es y good more feliz. Empiece cada día sin rencores. Hay gente que, cuando yo pregunto, cuando sales de casa, le pregunto a los alumnos, a la gente que estoy con ellos. Cuando sales de casa, ¿dónde dices que vas? Cuando quieres que vaya, que diga, a trabajar. ¿Qué? Digo, pero tú ya sabes que... Hay algún niño pequeño aquí, no. Tú ya sabes que los reyes magos no vienen de Oriente. Y los niños de París, y tú tienes 50 años, y tú no te has enterado que el sueldo no lo pagan las empresas. No hay ninguna empresa que pague sueldos. El sueldo lo pagan, te lo pagas tú, si consigues que el cliente te compre y se convierta en embajador. O sea, si tú consigues ventas por cliente, está contento contigo, y consigues fidelizarlo, y cabe bien como embajador, tú seguirás cobrando. Y esto lo aprendí jovencito cuando reconvertí en empresas. Mirad, la gente iba con guardaespadas, con un guarda civil de paisano, luego una guarda civil. Sí, pintaron el uniforme de mis hijos, quemaron la puerta de casa un día de Navidad. La madre de mis hijos dijo, me quedé con los niños, se fue ella asustada. Porque es más fácil detonar un átomo que cambiar un hábito. La gente se revela, se siente atacada cuando dices cosas que tienen que cambiar. Porque no han vivido en la calle, no han vivido en el paro mucho tiempo, no han vivido sin nada, no han sufrido arruinarse. Y cuando esta gente ha vivido en la época del mercado de oferta, que jaja, todo jiji, hoy que bien, pues no saben la realidad de las empresas. Todo es un ciclo, estamos en un ciclo por sorpresa, pero hemos vivido muchos ciclos. Hay gente que se va a trabajar enfadado, por no decir cabreado, y va a casa cabreado. No sirve para el negocio de la felicidad. Poden seguir para llevar un camión o para estar no sé de qué, pero no sirven para este negocio. Y si los tenéis a vuestro alrededor, es importante que los formáis para que cambien, los animáis para que cambien. Mirad, la formación actúa como las diotrías. Te permite cambiar, te permite ver lo que no ves. Yo siempre digo, cuando... ¿Yo por qué he cambiado? Voy a confesar una cosa que nunca he dicho públicamente. Yo he sido presidente de compañías muy pronto. Porque era de las primeras promociones de SAVE y no había demasiado, y me había espabilado mucho haciendo animador. Yo recuerdo que si yo pensaba, bueno, que la gente tenía que obedecerme. No, no, yo tengo que conquistar a la gente, predicando con el ejemplo, estando muy próximo a ellos. No abroncando, no cortando la cabeza, no descalificando, cogiendo desde la mano para que crezca. Y obviamente, el que crece, hay que ayudarle a recolocarlo en otro puesto de la empresa o explicarle que no va a poder seguir. Y me he dedicado mucha gente a despedirla. Y una anécdota, un banco, una caja gallega, 2.000 personas, me he contratado a los sindicatos como persona de confianza para crear una bolsa de trabajo internacional, formarles con un test, aquello que más fácilmente aprenderían. Y, ¿sabéis qué me dijeron? De los 2.000, solo menos de 100 quisieron estar en la bolsa. Los demás prefieren el paro. Yo espero que los sustos hagan que la gente sepa que la formación es constante y prédica. Positivo. Positivice las discrepancias. No se sienta atacado. Es que no te sientan bien estas gafas. Seguro, hay gente que tiene una sensibilidad, vamos, un metro antes de su corazón o de su vida. Negoce y pacte. Y si uno puede pactar, ya pacta a la mañana. Los pactos no son de hoy para hoy. Todo necesita maduración. Yo aprendí despidiendo gente, estructurando empresas, salvando empresas, que todo es como un cocido. Necesita su tiempo. No es llegar y vencer. Le he dicho, no, no, vas a tardar una semana, un mes, 15 días. Discúlpese con facilidad y sustituya el orgullo por generosidad. Interésense por la gente, por favor. Y aquí hemos puesto un gráfico que un poco es el escalero. Es importante saber que el objetivo es la satisfacción del cliente. Para ello tengo que sorprenderlos. Tengo que vender, fidelizar, para conseguir recomendadores. Ese es el resumen. Mi objetivo no es vender, es satisfacer. Soy un vendedor de felicidad. Para sorprenderlos, que nos vean distintos. Y en consecuencia venderé. Tengo que fidelizar los comentarios recomendadores. Y tengo que hacer mucho con poco. Más con menos. Aquí entro en un tema que explico cada día, aunque me pregunten que hable de ventas, de finanzas. Me da igual. El director financiero es ser un gran anfitrión vendedor. Porque, ¿cuántos departamentos hay en un hotel? Antes había muchos. Hoy tiene que haber uno solo. Un solo departamento. De anfitriones cinco estrellas. Amables, simpáticos, próximos. Con empatía, contemplanza. Capaces de negociar lo que hemos explicado antes. Estos valores de los vendedores. Porque van a tener que negociar entre los clientes internos. Es que ya no son compañeros. Esto era antes, cuando éramos pequeños. El mercado de oferta, aunque haga solo... ¿Cuántos días más he dicho? 81 días. Ahora somos en un cambio brutal. Pero ya hace un año que lo explico. Y si me seguís en las redes, o en la radio, o en las conferencias, o en los artículos, veréis que hace un año que estoy explicando esto. Y que lo he puesto todo con ciento y pico pantallazos. Para que lo podáis ver en el móvil. No soy más listo. Es que aún me llaman para reconvertir hoteles. Aún me llaman para reconvertir destinos. Y estoy encantado de hacerlo. Anfitriones. Todos anfitriones. ¿Dónde trabajas? En un punto de venta. ¿Qué se llama finanzas? Las finanzas venden, sí. El fijar los márgenes, el fijar retribuciones, el fijar los precios de venta, que los tri-ratios, son herramientas para vender. No son una... La cocina es una parte de la venta. Jefe de cocina y metre. Yo no sé lo que es esto. Esto era antes. Esto es como una familia. Somos el equipo de ventas, de los puntos de venta de gastronomía. Somos el equipo de ventas, de alojamiento. Somos el equipo que es recepción, que es mantenimiento. Somos el equipo de ventas. Todos un equipo de ventas. No sé si os gusta el fútbol, el tenis o lo que sea. El baloncesto. Atacan todos y defienden todos. Los equipos que ganan, creo que en tercero o cuarta liga va un equipo de Madrid que tiene poco dinero. ¿Pero por qué? Porque todos van. Todos van al balón. Todos preparados físicamente. Todos se repliegan a la vez. Fijaros con los equipos que tienen buenos jugadores, como el medio campo se pone casi una defensa del otro. Pero con velocidad. Todos vendedores. Todos clientes internos. Todos clientes internos. No me canse de decirlo. Hablan bien de la empresa, porque si no hablan bien, hay gente que a su entorno habla mal de su empresa. Cuando tiene escenas con amigos o con quien sea, hay gente que habla mal. Digo, pero tú eres un cara duro, eres inmoral. ¿Cómo cobras de alguien hablando mal? Es como hablando mal de tu familia. Provoca rotación. Hay que disminuir la rotación. Se incrementan ventas. Y sobre todo una cosa, se captan talentos. Yo les explicaré dos anécdotas. En Benalmádena, un hotel. Me dice la líder sindical que hay una cocinera cubana. Estuve mucho tiempo trabajando en Cuba, porque después me fui a Cuba, me fui a muchos sitios a trabajar. Y resulta que me hablo con ella. Dice, mire, que hay acoso sexual por parte del chef, tal y cual. Y usted era pastelera. Tenía el premio a la mejor pastelera del hotel de la zona. Se lo ha dicho ahora, lo desmiento, para que no se sepa. Y lo que hice es, la propiedad despidió a este artista. Hoy es la líder de ventas, era pastelera allí en un rinconcito, la líder de ventas de todos los buffets de postres de esta cadena que tiene 17 hoteles. Pero es más, yo he conseguido, y lo ha la empresa, que ella pueda en sus horas libres vender pasteles que hace en su casa a través de MRV a Alemania, que es donde vienen casi todos los clientes. ¡Guau! O, por ejemplo, un chaval joven que estudiaba económicas, que estaba en recepción haciendo prácticas en un hotel muy grande de Madrid, pues hoy es el director de marketing. Lleva todas las ventas. O, por ejemplo, un chaval fantástico, un señor ya, que estaba del jefe de recepción. Yo no sé lo que es la recepción ni lo que es un jefe, me suena a la época que Franco se suelevó en África, es muy antiguo. Yo sé lo que es un líder de ventas, un líder anfitrión, y que además, recepción, no, recepción, son puntos de venta, recibimos, pero son puntos de venta, es un cambio mental brutal. El que no haga, sufrirá, y el que avisa al extraidor, y lo digo porque llevo muchos años, empecé de animador, hecho de todo, sé de qué va, y porque lo explico y lo regalo. Bueno, digo, ¿quiere usted que sea líder? Después de formarlos, líder de ventas en recepción, y le digo, señor Dios, que yo no puedo, tengo un hijo en síndrome de Down, y tengo que irme a las seis. Digo, es que yo no le ficho por las horas, lo que quiero que usted lidere a todo su equipo de recepcionistas, y yo no sé lo que es, de anfitriones, vendedores, en el punto de venta de recepción, que lo lidere. Hoy es la recepción de miles, miles, pero es un hotel de congresos, el más importante de Europa, es estar desbordados de clientes, porque funciona el que yo soy cliente y consigo que mis clientes externos se conviertan en prescriptores, en embajadores. Ahora me encantaría que tú hubieras un espejo, para mirarnos, para mirar el espejo. Todo esto que explicas es posible, ¿cómo es posible? Pues mirad, aquí os dejo unas cuantas reflexiones, unas cuantas reflexiones, porque más importante que las técnicas de venta es que tú tengas vocación de hacer fin al cliente, que no te sientas vertical, que te sientas 360 grados, que te sientas racional, que te guste hablar con la gente. Una persona normal, hablando con la gente, con la carta prendida al restaurante, lo venderá. Y un pastelero que sale, que está en el buffet, o si no es buffet, en la mesa, vestido de blanco, le encanta el tema, venderá. Y yo recuerdo cuando mi hijo, comandante de Iberia, como os he dicho, bueno, no he dicho dónde, comandante, resulta que a los 12 años menos le había comprado todos los legos de aviones, era su pasión, las esumanitas. Y mi padre, ingeniero, posguerra, vertical, cinco hijos posguerra, un homenaje a mi padre, qué difícil era aquello, le pregunta, oye, se llama como yo, oye Domènech, ¿y tú de mayor qué quieres ser? Y mi hijo le contestó, yo quiero ser piloto de aviones. Mi hijo, mi padre, mercado de oferta, hace años, le dijo, ah, tú quieres ser camionero de aviones. Mi hijo estuvo un año sin hablarle. Luego, ¿qué es importante? ¿Qué vocación tienes? ¿Cuál es tu pasión? Tu pasión no tiene que ser trabajar, insisto, en trabajar, tu pasión es hacer feliz a los clientes internos, a los externos y privilizarlos, convertidos en embajadores. Para eso, ¿quién siembra viento y recoge tempestades? Acordaos, si yo tengo mal humor, si yo soy cíclico, si yo soy vulnerable, si no tengo templanza, nadie quiere estar a mi lado. Estarán sometidos por dinero o por otra cosa, pero no quiere estar a tu lado. Cuidado con lo que piensas que se lo te acabará creyendo. Yo tengo un amigo mío que está en el paro y no hay día que yo le llame y llame a él y ya lleva 90 y pico días diciéndome que en la calle me van a echar, no voy a seguir, no sé qué hacer. Todo el día está machacándose, ya no duerme, ha perdido 6 o 7 kilos, hay broncas en casa. Pero que no nos damos, miremos al espejo. Señores, yo no sé si esta señora volverá o no volverá, pero llevas 90 y tantos días para cambiar de oficio, para aprender, para entrar con tecnología o llamar, leer libros. Prepárate. ¿Cuáles son tus habilidades? Pues los números. Pues prepárate, porque hará falta preparar con tecnología en números. Ah, me gusta vender. Pues prepárate, prepárate, fórmate y yo ya tendré contactos. Pero me vas explicando, mirad, hago un plasus aquí, un parón. Si alguno busca trabajo, que me llame antes, por favor. Y le explicaré, nosotros colocamos a más de 100 personas al año y casi todas sin cobrar. Porque son ex-clientes o ex-compañeros o ex-amigos, ex-directivos. A algunos no les puedo colocar, porque cojo el currículum y se va a la tituladora. Explican dónde han estado, no lo que han aprendido, no lo que se han equivocado, qué valores tienen, a qué se dedican fuera de la empresa, qué deporte, a qué labores sociales. Solo dicen, estudié esto, bueno, ¿y qué has aprendido? ¿Qué artículos lees? ¿Qué información has hecho? ¿Qué libro? ¿Y qué has aprendido de cada...? No, ¿qué has aprendido? ¿Qué has aprendido? ¿En qué te has equivocado? ¿Cuánto tiempo tardaste? ¿Cuál ha sido tu carrera? ¿Qué papeles has ido haciendo? Porque no fichamos a la gente del mercado de oferta, que no nos interesa casi ninguno. Nos interesa la gente que ya estaba mentalmente en los hábitos, en las inteligencias del mercado de demanda. A mí me duele, me duele mucho, 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 porque me gusta ayudar. Pero es importante que nos examinemos con la gente más confianza, que sean positivos y que nos digan de verdad, de verdad, de verdad, de verdad, en qué fallamos en la inteligencia emocional, en la maleta de inteligencia emocional. Somos lo que hacemos día a día, de modo que la excelencia no es un acto, sino un hábito. He dicho antes que es más fácil detonar un átomo que un hábito. El hábito, lo tenéis en última fila, sí, señor. Es que yo tengo al lado a la persona más inteligente que he conocido, más maravillosa que he conocido. Y le hago un homenaje cada día a todo el mundo para que lo sepa. Que domené el biógeno es aquel tío soltero y solo que iba por la vida. Mi amigo Jesús me ha hecho un regalo. Y se lo agradezco. Mirad, uno aprende por repetición. La formación es como las teotrías que te permite ver lo que no ves. Ves lo que no ves. No ves, no lo ves. En consecuencia, hay que formarse y repetir, repetir, repetir. Porque si lo repites se convierte en un hábito, hábito positivo. Hay gente que deja de fumar y acaba loca porque tiene un hábito. Yo durante años en los hoteles he vivido de chocolate. De chocolate y cerveza con limonada y puros. Aún hay gente que me regala puros. Y puse en las redes, ya no fuma puros. Porque un chaval pequeño me dijo, Dome, deja de fumar que me olan los ojos. No voy a fumar nunca más. Nunca más. El chocolate, poquito. Ayer tomé chocolate por la noche. Hacía mucho tiempo que no. Me sentó de maravilla. Pero me he puesto un chaval encima. O sea, no digo que seamos perfectos. Es imposible ser perfectos. Pero sí que intentar aproximarse cuando me equivoco. El hábito es una intercesión entre el conocimiento y la capacidad. Yo tengo conocimientos, tú tienes conocimientos, pero tienes capacidad de innovar. Si os pregunto, cuando yo selecciono gente o en una conferencia le digo, levante la mano, que considera que tienen experiencia. Experiencia. Levanta la mano. Le digo, están ustedes caducados. Me dijeron, es que es usted muy bestia, posiblemente. Caducados. Porque lo importante es la experiencia o la innovación. La experiencia es, ya lo dice, es lo que he aprendido. Pero estoy innovando y yo quiero que me digas lo que has innovado. Lo que has innovado. Eso es como si te enamoras, vas a comer con la posible pareja tuya y cada uno explica el primer día lo mal que ha ido el último divorcio. Oiga, que no me explique el divorcio. Dime cómo has positivizado tus circunstancias negativas. Y ahora vamos a cambiar también de página para seguir. Como me gustaría teneros delante e ir viendo la cara, reacciones y interpreguntando a tiempo real. Pero bueno, ya llegará. En septiembre, 11 de septiembre, ya tenemos cerrado septiembre, octubre, ya con conferencias y estar juntos, dándonos en el codo, pasando juntos. Los tiempos de la venta. En la vida todos son tiempos. El tiempo de la misa, el tiempo del avión, el tiempo de la gasolinera, todos son tiempos. Todos son medidas. Es que a mí no me gustan los números. Pues mi niño, vete a otro mundo. Este mundo todo hay que medir. Lo que no se mide no existe. Y todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo. Yo soy de las personas que prefiero no comer o hacer cola. Si hago cola en los aviones, que hago muchas, me llego mi iPad, soy futbolero, me gusta ver, me gusta conectarme y digo, mira, tengo una hora para relacionarme, para distraerme, para aprender. Porque no quiero, en mi cabeza no existe el tiempo perdido. No existe el tiempo perdido. Existe el tiempo aprovechado. Porque hago lo que me gusta. Es importante. Saber escuchar sin interrumpir o diciendo un segundo. Porque puede pasar que tú estés hablando y lo que hayas entendido no es lo que tú te has dicho. Con lo cual estás construyendo sobre una verdad que no es la que te han dicho. Un momento. Para un momento. Y escucha. Breves. Y saber preguntar. Es muy importante. Yo estoy aprendiendo ahora. Estoy aprendiendo más que hablar a preguntar. Ayer escribí unas reglas para una empresa para que todos los mayores y buenos y fantásticos y bellos y tal. El que yo me comprometere a preguntar. Siempre haré primero las preguntas. Estoy acostumbrado a hablar. No, pues haré primero las preguntas. Lo que pediré es que me contesten. No que me vagan. Esperar. Esperas cortas. Susana ha hecho una cosa que es unos cuadrados que ha comprado. Bueno, explícalo tú. Explícalo qué haces tú. No quieres preguntar. Bueno, es igual. Son unos relojes que tú decides cuánto tiempo quieres hablar. Tienes un máximo de cinco, de tres, de dos. Y tú puedes decir yo dos minutos. Y toca el timbre. Pues hará uno más. Pero no es tiempo infinito. No es tiempo infinito. Porque tienes que prepararte para la venta. Tienes que saber que el cliente va a estar escuchando tu rollo. Tienes que saber prepararme el discurso para que te tendrá medio minuto. Si yo voy a la mesa y digo, ¿qué desea? No, piéntalo. Tenemos pescado, tal, tal. Mire, quiero lenguado, tal, tal, tal. Lo que sea. Rápido. No enrollarse. Y si el cliente te pregunta, contestas, pero concretando. Reconquista rápida. No podemos tener a nuestra esposa, a nuestro hijo, a nuestra hija, a nuestro cliente que ha breado durante tiempo. No te puedes ir a dormir enfadado. El cliente se puede ir enfadado. Tienes que reconquistar, reconquistar, reconquistar. Rápido, a tiempo real. Aunque no es tiempo real, recordad, es por morto. Identificar los puntos de venta que tenemos. En cada hotel tenemos que ver dónde se sienta el cliente, dónde toma el sol, dónde come, dónde cena, dónde duerme. Todos son puntos de venta. Y tenemos que tenerlo en nuestro iPad, en nuestro móvil. Tenemos que tenerlo identificado cada vez que pasamos al vestuario o vamos donde sea. Cada día tenemos que ver los puntos de venta, en función de las horas, en función del tiempo, en función del segmento de clientes, en función de la animación. Son puntos de venta. Ahora vendrá el verano. Puntos de venta nuevos. Fijos y móviles. Tiene que haber puntos de venta móviles. En las piscinas podéis tener un punto de venta fijo y puntos de venta móvil. Cuando pongáis puntos de venta móvil, si no está todo incluido, o sea, con carros que vais tentando y dando vueltas, y además si tocan una armónica, son gente joven, disfrazada, mucho mejor, resulta que incrementaréis las ventas un 15%. Y estas ventas son los costes los más baratos. Y los puntos de los postres, carros, 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 con un becario que cobrará un porcentaje sobre la venta, porque cuando el dulce, el color está cerca, todo el mundo toma postres, hasta los diabéticos. Las tentaciones y el merchandising, es decir, todo aquello que hacemos para que la gente esté permanente en todos los recorridos del hotel, tentando, tentando, tentando. Si yo en el terrado pongo unas pantallas, unos marcos de que es que se oxidan a las distintas olas que sale el sol, la luna o el arco iris, y además lo publicito, y además la gente de la terraza, va con el arco iris el traje que lleva. Estamos haciendo popular lo que queremos que haga, porque la venta también se radica en que el cliente se convierta en reportero y haga muchas fotos, muchos comentarios, porque los tentamos, por fotógrafo propio divertido, o porque se deja, ¿para qué? Para que no solo estemos vendiendo en el vis-a-viso de tecnologías, sino, insisto, ellos se conviertan en recomendadores, anfitriones. Es muy importante adelantarse a las repeticiones. No esperes que se acabe el vino, no esperes que el cliente esté 20 minutos entre el primer y segundo plato, no esperes que te pida los postres. El carro ya, el carro ya, el carro son dos horas, medio día, dos horas por la noche. Puede venir un vecino, un hijo, esto se contrata, se le pone de pastelero, se le enseña, de memoria lo explica y venderéis. ¿Y sabéis qué pasa? Que si no lo hacéis, la gente dice, no, de postres no tomo, no es que no tomo, tengo siempre tentando, tentando, tentando. Otro tema, ¿queréis vender? Un solo equipo de vendedores, un solo equipo de fitones vendedores, no departamentos, un solo equipo. El chef puede vender más que el metre, sobre todo si el metre, me callo, yo me dicen que soy muy duro. Un solo equipo. Un solo equipo. En ventas de recepción, antiguo recepcionista en África, hoy puede ser un vendedor restaurante. Todo el mundo debe ser actitud de vendedor, adaptándose a los distintos tipos de clientes, con el idioma del cliente, la palabra que me has dicho, con la obsesión de fidelizar. Primera corona, hay que salir a vender al barrio. Hay un hotel en Palma, que me da una terraza maravillosa, hicimos con unos jóvenes, hicimos un inventario de todo lo que había alrededor, que podían ser clientes, empresas, bancos, familias, todo, 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 todo para la terraza, frente al mar, para hacer fiestas. Pues hoy vivimos la primera corona, no se le quería la propiedad, no sabía la riqueza de posibles clientes que había la primera corona. A veces nos vamos a Olorú a buscar clientes y los podemos tener, ahora está pasando el norte de Cataluña. Pues se han ido al sur de Francia y han descubierto que de cada 10 contactos, 7 se han conocido a la Costa Brava, 3 tenían casa en la Costa Brava y 2 más alquilaban. ¡Guau! ¿Cómo habíamos motorizado la información del cliente? La tecnología nos sustituye el cuerpo a cuerpo, el vis-a-vis, la mirada, el corazón a corazón, lo que nos da es muchísima información. Para el cliente cuando llega tenemos que entrar a saber si ha venido o no, si tenemos foto o no. Cuantas más fotos hagamos, más podemos ponerlas en clasificación fácil de los clientes. También tenemos que saber si ha venido o qué quiere, porque lo que queremos es que el cliente cuando reserve, a través de nuestra tecnología o cuando reserve, que el intermediario nos ve la información que le pedimos. No puede ser que llegues a la recepción, yo soy un vendedor, quiero vender, igual no lo soy, o no lo sé, y dice, buenas tardes, ¿qué desea? Dormir. ¿Tienes reservas? Sí. ¿Ha venido antes? ¿Cómo preguntas? ¿Ha venido antes? ¿Y qué quieres? ¿Cama de matrimonio? ¿Dónde tenemos que, esto es como cuando vas a comprarte un traje, una camisa, los zapatos, quieres que sean de conjunto, que sean de tu talla, no que la manga derecha te venga más larga. Ese es el gran cambio. Ya no vendemos habitaciones, vendemos emociones. Y las emociones se venden con información que nos da tecnología, estando atentos y con mucha simpatía. Da más luz una sonrisa en una central eléctrica. ¿Eres simpático o eres simplemente un atendedor? Atiendes. Atender, hoy no, hoy es cuidar. Tenemos que hacer un plan de acción concretando las fases, el presupuesto, medir, lo que no mide no existe, ir viendo los ratios o ya hay aplicaciones en Sevilla con 200 mesas que cada camarero antiguo en África, ahora vendedor para convertir y cliente interno para convertir a los clientes externos en recomendadores, lo repito para que quede, que conste. Pues en su teléfono ya hay la previsión de las reservas, de las mesas que vendrán los clientes porque pasarán por ahí, cerca del catedral y la media de facturación y lo que tienen que facturar es lo que van a ganar. O sea, que yo con mi móvil voy en la mano, pero puedo consultarlo y ¿de qué me doy cuenta? Me doy cuenta de que hoy tendré 70% de reservas. Clientes repetitivos con el nombre, lo que han pedido, señor Biosca, gracias por venir, el último día nos pilló un lenguado y le encantó. Ojo, poner un médico porque venimos del mercado de ofertas. El cliente tiene un infarto ahí, es decir, ¿qué ha pasado aquí? Lo que ha pasado es que somos inteligentes y no queremos volver a equivocarnos en lo que hemos hecho en un mercado, en un mercado que todo el mundo servía. Por eso, fijaros, Sevilla, ¿cuántos restaurantes han cerrado? No digo las cifras, quiero decirlo, Sevilla Maravilla, ciudad que quiero y que trabajo mucho, lo han cerrado. ¿Por qué? Pues se van a acostumbrar a abrir la puerta y que venga la gente. Hoy no va a venir nadie. Tienes que conquistarlo y cuando lo tienes, cuidarlo. Reconocer los éxitos a la gente, reconocer los éxitos, hay que dar abrazos. Bueno, ahora con el codo. Hay que felicitar porque si la gente que deja el cuello, que antes era Brechapas o transportista de platos y algunos asesinos de clientes, ahora lo reconvertimos o lo sustituimos por gente vendedora, aunque no venga del sector. Yo tengo clientes en Madrid de gente joven que cambiamos toda la plantilla. Hoy todos son estudiantes de música, de actores que vienen a las horas que se abren que pueden venir y vienen disfrutados, cantan, pero es que eso es lo que está pasando en los destinos americanos de ocio, que ves que de golpe y porrazo se encienden todas las luces y los camareros te quitan y bailan y si tengo un restaurante con niños, pues tendré para los niños alguien se disfrutará de payaso o contrataré un payaso durante una hora porque hoy te vende aquel que te cae bien implicando a todos. Si no implicamos a todos y el que está en la puerta no tiene esta misma radio, esta misma onda, un millón por cero es cero. Ahora vamos a hablar de otro tema que me interesa mucho. ¿Cómo incrementar las ocupaciones? Si alguien que pregunta a restaurantes que me lo pida y lo contestaré. Es muy importante qué calidad vamos a ofrecer, qué calidad percibe el cliente. He puesto clientes, ¿lo veis? Tengo más doscientos o no sé cuántos acrósticos, ¿eh? Todo esto en acrósticos, yo no haré nunca más libros, voy a hacer acrósticos, pantallazos. ¿Qué calidad voy a ofrecer? Ah, pero voy a ofrecer a todos igual, todos vendrán de la talla X4, si yo voy a comprar para mi mujer una blusa y tiene una talla, ¿qué talla tienes? La 38. La 38, me gusta. Y le traigo una 42 y me dirá, oye, ¿cómo se llama la otra, no? Pues si el cliente no quiere verduras, no se las pongas y más si te lo ha dicho y más si ha venido. Lo que no puede ser es que el comedor vaya por la derecha, el camarada por la izquierda y broncas y cuando es una vez que te equivocas, vaya pesado el Dioska, venga, vamos a, ya nos va a pagar el sueldo. Si el Dioska te paga el sueldo o el Pepito, el Martínez o quien sea, porque te lo pagas y tú le conquistas. no hay ninguna empresa que pague sueldo no es lo tatuéis pero acordarlo y eso lo explico con empresarios y les encanta que diga que se lo paga cada uno. Un ejemplo, cajas de, tengo un cuñado del otro día llorando, hecho polvo con 50 años que llevaba como 30 o 20 y pico en una caja de ahorros, lo han echado, no lo entiende y le digo, escúchame la cosa, ¿cuántas abuelitas venían cada día? Bueno, pero yo iba a trabajar igual. Yo tengo un cuñado que tiene 100 años. No entienden que no estén ya porque no se han dado cuenta que ya no se vendían las cajas presencialmente, que las abuelitas ya tienen, yo tengo una sobra de 70 y pico de años que maneja el móvil mejor que yo, mejor que yo y todo lo hace con el móvil. ¿Qué pasa? Que cuanto más te adaptas a los cambios, más joven eres, más joven eres, más joven eres, cuanto menos te adaptas te quedas quieto, quieto siempre se hará para para. ¿Qué inversión estamos haciendo en las novedades y en las mejoras? Ahora todo el mundo está invirtiendo lo que tiene, lo que no tiene, no solo para el tema del virus, otros hoteles, ayer vi con un amigo mío y me dijo, todo lo que me dijiste que he cambiado, lo he cambiado. ¿Por qué? Porque ahora o soy distinto o soy distinto o con que todo el mundo se intenta poner guapo no vendrán. ¿Qué estrategias hemos pactado para que haya ocupaciones? Hemos explicado unas cuantas y vendrán más. ¿Qué necesidades tendremos para ponernos en marcha? A lo mejor nos vendrán suecos. Hablaré sueco. ¿Qué territorio tengo alrededor para poder ofrecerlo? Yo tengo un hotel en el centro de Madrid y llego a la recepción y lo vendo como hotel centro de Madrid conectado con todas las provincias de Madrid, Salamanca, todo. Y cuando llego a la recepción, o sea, a la recepción porque te recibo, todos los anfitriones antiguos recepcionistas, todos los clientes internos con una gran sonrisa y bien guapos tienen pantallas detrás porque mientras el cliente no hace cola pero sí que le invito con un café o una copa, le estoy hablando de Salamanca o le estoy hablando de lo que queráis, de Segovia para tentar, tentar, tentar. Y cuando quiero vender una habitación para superior, tengo habitaciones mejores, solo son 10 euros. Tonto, tonto más que tonto, así no se vende, gran pantalla. Y mientras el cliente está hablando, tú le pones a pantalla, señor Biosca, ¿ha visto la habitación que tiene? Mira la que le puedo ofrecer simplemente por lo que sea. Claro, si le interesa solo dormir, pero si va bien acompañado, si quiere, 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 pues dirá, quiero esta nueva habitación. ¿Y qué especialidades tengo? Hay sitios que vas por la especialidad o por la ubicación o territorio. Y ahora quiero explicaros cosas. Os pido, por favor, que si podéis tomar nota de algunas palabras. Porque no me gusta poner pantallazos gruesos. Prefiero que me veáis, ojalá os viera y que toméis nota aquellos que os interesa. La relación entre el cliente y tú es como un matrimonio feliz. Y es importante que tengamos, que tengamos cuáles son las peceras. ¿En qué peceras voy a ir a vender? Esto, los que venden cualquier producto lo saben. ¿Cuál es tu pecera? Yo cuando doy un seminario a vendedores digo, ¿cuáles son tus peceras? No, es que nosotros no vendemos nada náutico. Toma, Castalla. Hoteles, primero. Tipos de clientes, las peceras de clientes. Solitarios. Hay gente que viaja sola y tiene que tener su talla, su talla. Hay gente que son impares, ¿cuáles son? Su talla. Las parejas, su talla, talla de su álbum, álbum de caprichos. Es para que construyamos un montón de álbums de caprichos. Cuando profundicéis en esto y pongáis los caprichos en que no sepa que me llame, veréis que ya lo aprendáis y estaréis, cuando ver un cliente que viene solo, hay tres o cuatro preguntas, que siempre te dice viene solo, viene en pareja, viene con niños, matrimonios, con niños, familias, senios, pero no mayores, familias, senios, clientes con distintas identidades de género, personas con limitaciones, trabajo mucho con Illunion, un grupo que admiro, José Ángel Preciado, su líder, una persona que para mí es como representante de San Pedro en la Tierra, maravillosa persona, como Cestero, grupos de amigos, grupos profesionales, un congreso, eventos de familia, eventos de impares, eventos mediáticos, cada uno de estos segmentos, tengo 22, lo he resumido, cada uno de estos segmentos tenemos que definirlo, si yo tengo un hotel cerca del aeropuerto, ¿cuáles son mis segmentos? Si yo tengo un hotel con 200 habitaciones para congresos, ¿cuáles son mis segmentos? Poder mezclarlos con gente de vacaciones, poder tener dos entradas solo para la gente del congreso, distinta, donde se sienten identificados, porque todo lo que tengo que hacer es identificarlo, tengo grupos que mezclo con el buffet de turistas o puedo tener dos buffets o dividir el comedor para que se sientan que están solo para ellos o lo mezclo todo, mezclo parejas con niños de una edad que obviamente tienen que estar en conos y protestar, no puedo mezclar clientes no compatibles y en el mercado de oferta vosotros no, el que lo estáis aquí todos los han mezclado y esto ¿qué provoca? Pues lo que provoca es que el cliente no esté contento y no vuelva. Yo tengo que asegurarme que el cliente está contento, que el cliente está contento. Me quedan, me quedan, me quedan, ya, no me quedan nada. Pues me despido simplemente con una frase que es para mí importante, muy, muy, muy importante, que es la siguiente, pues la diré ahora mismo, 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 ahora mismo. Mirad, la gente a nivel profesional los fichará y el cliente os comprará o le venderéis por vuestra calidad humana, por vuestro corazón. Cuando hablo con directivos con mucho éxito, siempre les digo, ¿cómo eres un gran vendedor? ¿Por qué te tienen en esta empresa? ¿Por qué no aceptas cambios? Me dicen, porque con mi gente en la empresa, los reybreros de abajo, estamos conectados emocionalmente y mis clientes vuelven porque están conectados emocionalmente. Personalmente, felicito a 12.000 personas al año a través de tecnologías y llamo a muchas, a más de 100 cada mes. ¿Sabéis qué me dice? Domènech, eres el único que nos llamas para felicitarme personalmente. El tú a tú es fundamental. Gracias por escucharme, un fuerte abrazo y quedo a vuestra disposición. Bueno, pues, si quieres aprovechar para beber un poquito de agua, ha sido la verdad que la ponencia muy interesante y, bueno, pues, vamos a ir con alguna de las preguntas que nos están lanzando nuestros escuchantes. como dicen en la radio. Dice, la habitación de un hotel es el primer producto que caduca. La que no vendemos hoy, pues, ya la hemos perdido para mañana. ¿Cuál sería un poco la recomendación que le darías a esta persona para la venta? Claro, si resulta que tengo habitaciones que no tengo reservadas, si mi flujo de gente que viene a última hora no es importante, yo tengo que tentar con los precios. Y hay nuevas tecnologías, hay intermediarios que tú puedes poner la habitación a qué precio. Precio especial. Hay clientes que los miércoles es un día bajo y hacen las habitaciones de los miércoles o resulta que aquella habitación para que sean más atractivas, pues, en la nevera es más surtida. Y luego, cuando digo motorizar a los clientes es que tú los conoces, hablas, cuando el Betis juega contra Sevilla llegamos a como 30 personas del Betis de Sevilla. Tienes que estar constantemente tocando a la gente para decirle que ¿cuándo vendrás a Madrid? ¿cuándo vendrás a Alicante? Tengo una habitación para ti y me vas con un precio especial porque es miércoles. Están ofreciendo ventajas, 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 ventajas. Y el cliente se acostumbra que tú personalizas y tienes ventajas. Nos pregunta también como gran conocedor de la comunidad valenciana ¿qué crees tú a nivel personal que serían las iniciativas más interesantes para lanzar la marca y el destino de la comunidad valenciana tras esta crisis del COVID-19? Porque claro, es verdad que nos vamos a tener que pelear todos con todos por segmentos muy concretos de turismo. Eso es el destino que lo tenéis más fácil porque ya a través de OSBEC tenéis una asociación de toda la comunidad. Son de asociaciones y tenéis luego a Nuria que es de las personas más inteligentes entregadas y apasionadas y conocedoras de la gestión del destino turístico. Yo os diría que la comunidad valenciana es de las zonas de España que en pocos kilómetros de costa interior y ciudades tienen más posibilidades distintas de ofrecer. Más distintas. Tú tienes un venidor que habrá que ver si seguimos con muchos ingleses o ingleses que es un vacacional. Pero luego tú tienes un alicante con una cantidad de fiestas ¿de acuerdo? Tenéis fiestas por un tubo y luego a unos 18 mucho turismo rural como tú sabes a veces es desconocido o por ejemplo tenéis Gandía o tenéis ¿cómo se llama aquel municipio música de banda? No me acuerdo. Hubo un municipio que tiene muchas bandas y tiene placer de restaurantes y me inventé arroz a banda con música de banda y el nombre del municipio ahora no me acuerdo. O sea fiestas que hacéis muchas grandes gracias. Me pelé en venidor con todos los políticos diciendo que el ave tiene que llegar a Alicante a venidor. Entonces ¿qué comunicaciones son más fáciles? ¿cuáles son las primeras coronas? ¿cuál es la gente que repite? ¿de qué vienen de Madrid? Pues ¿qué puedo ofrecer a Madrid? ¿qué les puedo dar que sea distinto? Todo esto a nivel de comunidad y a nivel luego de cada municipio y de cada hotel. ¿Y qué nos recomendarías? ¿Cuáles serían las principales claves para salir de esta crisis? Primero tenéis que vender seguridad. Una gran campaña yo si fuera Chimo Puch y me encanta que lo tengáis vosotros pues es muy bueno y lo defiende de muchos otros turísticos pero una gran campaña de os esperamos ya seguridad sanitaria vamos a cumplir las normas en la calle y yo si fuera tuviera poder político policial pondría multas a la gente que se salta a los semáforos en este caso los semáforos sanitarios porque ponen peligro vidas. Luego también muy importante vídeos hay que vender con pequeños vídeos cada día a los segmentos potenciales lo que hay la playa la montaña la gastronomía si yo tengo doscientos y pico vídeos en la comunidad podría tener mil mini vídeos que a través de las redes sociales a través del teléfono a través de multicampañas tenía que estar todo el mundo tocando 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 lo que puedes disfrutar yo me dirijo al mercado de 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 Barcelona tengo clientes yo estaría en Barcelona ¿qué quiere la gente? no tiene playa tiene playa pues yo estaría vendiendo directamente todo aquello que va a encontrar un ejemplo en Saimada Mayorca Hoteles ¿qué hemos hecho con un hotel? en lugar de que la tapa de la Saimada tenga las fotografías del horno hemos quitado la tapa de la publicidad del horno y hemos puesto fotografías del hotel donde está hoteles de la cadena con un ticket de descuento y hacemos precios muy baratos para que todo el mundo se ve tres o cuatro Saimadas cuando esta persona llega a su casa con Saimadas ¿qué está haciendo? de embajador promocionando aquel destino y aquel hotel todos los clientes todos los empleados todo el mundo que os rodea tienen que ser embajadores y van a su destino y por cierto es gratis está muy bien nosotros tenemos la paella o tenemos el arroz y vale la ensaymada a ver yo te quería hacer una pregunta ¿cómo va a cuajar o cómo te cuaja todo este mundo de teletrabajo en un sector turístico como el nuestro? te lo explico antes de decirte que puedes regalar saquitos de arroz con la fórmula para hacer la paella valenciana también lo podéis regalar para que la gente lo haga y además motorizar al cliente señora Biosca señor Biosca cuando haga la paella le llama que le doy consejos y todo este tinglado para volver a conectar con ellos ¿cuántos hoteleros felicitan el santo de sus clientes? o en países que felicitan el cumpleaños ¿cuántos felicitan la fiesta nacional? ¿cuántos felicitan al cliente? si son popoleros porque hemos hablado con cualquier potencia 5, 6 o 7 impuls de que tengo que felicitarte y la última pregunta era ¿dónde van a hacer que me he desvistado? a teletrabajo sí mirar el teletrabajo tiene para quedarse en todo aquello que no necesite permanentemente la aproximación con el cliente el teletrabajo yo aquí estoy cómodo pero sufro porque os quiero ver os quiero tocar quiero preguntar falta atentar de la clase todo aquello que sea conquista no es teletrabajo teletrabajo es información es compartir cosas concretas es trabajar con otros otros operados otros que están en otro lado y con número pero todo lo que sea es cuestión de emociones señores dejadme sea muy bestia el sexo no se practica a través de las nuevas tecnologías es otra cosa no es sexo no se practica de la misma forma no se practica de la misma forma me dicen ahora vale perfecto claro cómo van a ser las relaciones en el hotel por ejemplo o en un restaurante con la clientela esta que comentabas de siempre claro porque esta frialdad de ahora cómo sustituimos una sonrisa con mascarilla el acercamiento de señor Domene bienvenido es decir cómo podemos reenfocar no te lo va a explicar ella porque lo explica ella explica hola buenas saludas saludas ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal? bueno algunos seguro que ya me ven porque siempre me hace salir a la palestra nosotros estamos trabajando con muchas empresas y les enseñamos pues primero la personalización de las mascarillas después les estamos colocando pues sonrisas después también estamos trabajando por diferentes tipos de saludos que cada marca pueda tener y pueda incorporar como algo único y como algo que le diferencie después estamos enseñándole también pues que en esta distancia que vamos a mantener porque hay una distancia física pues cómo acercarnos pues a través de la mirada a través de pequeños gestos a través de estar en contacto con ellos a través de hacer diferentes visualizaciones en cuanto a tener pantallas cerca en cuanto a a tener un contacto no tan físico pero sí más emocional pues nosotros trabajamos con pequeños inputs con diferentes empresas pues ya para hacer ese acercamiento pues como más viable no tanto el físico porque sí que es cierto que tenemos que permanecer a distancia pero sí más en la palabra en los gestos también en cuidar mucho los volúmenes de la voz en cuidar mucho los gestos de los brazos o sea también hay que tener mucho cuidado que a veces en este protocolo que estamos queriendo mantener muy al margen que somos todos muy 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 rigurosos en mantenerlo pues tener cuidado en no ser bruscos ¿no? porque si yo tengo que decirle a un cliente o un usuario pues que por favor colóquese detrás de la franja a veces quizás podemos perder un poco la cercanía mirar mirar imaginaos un hotel de Madrid que se decide estamos implicados se decide que cada empleado tendrá una foto con su nombre sonriendo y te saludará con una sonrisa y en el ¿cómo le llamáis a esto vosotros? en la mascarilla yo le llamo Gozal en la mascarilla cuando hay una sonrisa pero cuando luego están en el restaurante después de haber entendido resulta que dice hoy paella buenísima y así van cambiando ¿qué quiere decir? que el personal ya son actores y se comunican a través esto es nuevo es original podéis copiarlo y además es simpático y además tú primero y además están ya diseñando bueno en muchos sitios ya utilizan las pantallas o sea no solo las mascarillas sino esas pantallas de plástico y hay diseñadores que ya están diseñando como una especie de gafas con pantallas que son súper estilosas que nos van a dejar ver esa sonrisa que nos van a dejar ver esa cercanía y que no nos van a limitar tanto o sea que pero yo creo que también vamos a ir avanzando conforme vamos encontrando diferentes estenarios hemos hecho un casting en un grupo hotelero hemos hecho un casting a través de nuevas tecnologías que es desastre donde hemos hecho fotos ellos han hecho fotos de sonrisas con la mascarilla puesta y es curioso como hay gente que con la frente con los ojos moviendo la cara resulta transmitir una sonrisa y hay gente que no puede porque tiene un bozal pues esta o la enseñamos o no puedo estar en este momento con los clientes y con que todos son anfitriones todos son clientes internos esto es como decir yo juego con el Valencia pero tocaré la pelota con la mano porque no puede usted jugar es un entrenador pero está el que no puede ser entrenador si no está en el campo o sea hay cosas que ya no podrán ser y lo han sido erróneamente porque ya tenemos muchísimos empleados que solo tienen oficio jardinero jardinero y que más y en un momento determinado puedes estar vendiendo postres podrás atender a lo mejor cuánta gente tenemos en los hoteles que tocan instrumentos musicales y cuando vienen los clientes lo decimos con música le llamamos a la habitación aquellas cosas que ha pedido si las tiene o las tiene o sea seguro que si me conocen sí pero si no yo tengo la sensación que soy invisible imagínate sobre los hoteles claro y como ves tú como puede ya sabes que no tenemos la bola del futuro pero la diferencia entre la crisis pasada que era una crisis más de factores económicos con esta crisis sanitaria al sector turístico va a afectar igual va a afectar más ¿cómo ves el panorama? esta es la pregunta que más me han hecho en la prensa estoy en 5 radios cada semana en la que conté mira aquella crisis empezó y acabó sabíamos que tenía un tiempo este no sabemos el tiempo si hubiera la vacuna veremos y además sabíamos que hacía falta que los bancos y cajas vuelvan a tener dinero hubo un gran flujo de dinero para los bancos y cajas la gente que utilizaba los bancos y cajas siguió trabajando hubo un paro que luego fue colocándose en el momento que ya se acabó esta crisis esta es distinta además la otra se anunciaba esta no la han anunciado esta es una suegra que se presenta en tu casa en tu habitación a las 4 de la mañana esta no se ha anunciado con 4 sorpresas además esta no se sabe cuándo acabará y se ha empezado a resolver tarde o sea hay gente que ha empezado solo una semana antes y hace un mes que están funcionando y además que pasa que no se han tomado medidas reales se ha cuidado mucho la política y que quiere decir esto no sabemos en el día exacto que empezaremos no se está haciendo campañas es que a partir del 1 de julio podremos seguro y segundo y ya estamos promocionando para que Alemania nos vengan estamos haciendo acuerdos de sanitarios estamos financiando las compensadoras si no no habrá nadie hemos definido ya cuando bajes del avión que vas a tener que hacer o ponemos cuarentena cuando Francia nos pone luego o sea estamos haciendo cosas que son esto no es lo anterior esto es todo tiempo real y antes 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 yo estoy mañana entre radios que explicaré las 10 medidas que tienen que haberse tomado y que tienen que tomarse y que si no se toman tarde siempre es tarde si yo llego tarde al avión se ha ido si yo llego tarde a los momentos de promoción llega a cabo porque ¿qué pasa? que hay otros países que no diré pero que son 7 que ya están en unas campañas brutales en los países de Europa y la gente ¿dónde irá? donde le están ya vendiendo seguridad y tentaciones y tenemos Colacia tenemos Grecia hay países en Portugal muy bonitos competidores que con poca gente llenarán ante esta entre comillas inseguridad jurídica que nos planteas si tú tuvieras un hotel ¿qué harías ahora? abrirías el 1 de julio te esperarías un poco te explicaré las tres lo que hemos dicho a tres tipos de clientes tenemos hoteles con hoteles de lujo en Palma que hemos dicho abre el primero crea una noticia mediática ¿qué ha conseguido? ha conseguido poca gente esto no lo dice es un hotel precioso encima del mar invita a los periodistas a comer todo el tinglado y está saliendo por medio mundo que es el primer hotel de lujo la gente recomendándose y con que esto sí que han motorizado porque hace varios años los que trabajamos con ellos ya han explicado a todos los clientes que abrimos y ahora tienen las fotos tienen todo el mes de agosto reservado hay hoteles que no hacen esto abre y a esperar es que es que si esperas no viene nadie esto no es una esquina de hotel en Irmosda según los hoteles en Palma de Mallorca también este trabajamos entonces ¿qué ocurre? es un hotel pequeñito que tiene 70 habitaciones más o menos y entonces ¿qué pasa? que he dicho no abras ¿por qué? porque hay un tema fundamental los ERTE hace un mes que tendríamos que saber que los ERTE durarían hasta final de año no hasta final de agosto pues sí ¿pero qué se piensa que bajará el Espíritu Santo a traer clientes? eso necesita 5, 6 meses 7 meses si yo sé que podré entrar y sacar no si lo saco ya lo pierdo entrar y sacar yo me atrevo a abrir ahora si yo abro y resulta que ya me cargo unos costos que no podré y luego hay los terceros que tienen 10 hoteles en la misma zona y abren 2 obviamente abren 2 eso es lo que estamos recomendando lo que está haciendo la gente algunos no abren hasta septiembre ¿por qué? si yo tengo un hotel de congresos no abro hasta septiembre porque me los han anulado todos y hasta que no haya garantía que puedan venir 500 personas y no pasará nada pues entonces resulta que yo no abro y luego otro tema importante jurídicamente hay que hacer algo el gobierno tiene que hacer algo rápidamente que es que si viene un cliente a mi hotel ¿qué hago yo para asegurarme que está limpio? y eso es una gran campaña de seguridad oye pasamos por un arco para ir al avión si no no entraríamos ¿no? y a continuación ¿qué documento jurídico hay que firmar el cliente para si se contagia yendo a otro sitio resulta que no me culpen a mi hotel porque si se contagia imagínate un hotel que estoy pensando que no diré del centro de Alicante de una cadena magnífica que digan en tal hotel la cadena está muerta y Alicante está muerto luego son momentos de alto riesgo hay gente que no quiere correr claro pues es que la verdad es complicado es complicado porque es difícil a protocolos informaciones que van cambiando lo del cliente mucha gente te pregunta ¿qué hago? le pido una declaración responsable pero es que a lo mejor no lo sabes tú te puedes hacer la prueba esta mañana y haberte contagiado a las 5 de la tarde tomando tonelado o cualquier por cualquier descuido porque sobre todo al final que ocurre que yo creo que como todo esto según van avanzando las fases todos nos vamos relajando un poco en las medidas isquiénicas pecado mortal pero hay un hotel que no tiene cual es en una isla que están vendiendo han montado una especie de punto sanitario cuando tú llegues me cuido de ti cuando tú a la noche que cada día la gente compra la garantía porque han puesto un punto sanitario hay un médico con todas las tecnologías que te lo dirá pues este es un motivo para venir yo llevo 50 y pico días en Galicia y me hubiera encantado hubiera hecho 20 test 81 81 me hubiera encantado 81 test porque te genera inseguridad bueno pues yo quiero darle seguridad este señor lo ha comprado tiene un médico montado y no vende el miedo le vendemos seguridad usted la acompañaremos para que no tenga ningún riesgo otros se la juegan bueno mira nos pregunta claro que nada a lo mejor un hotel de lujo o un hotel así de categoría alta pues esto es más posible pero claro que puede hacer un hotel pequeño un hotel familiar o un hotel por ejemplo de masas si es hotel de masas lo puede hacer porque tiene recursos si es un hotel pequeño ahí está la asociación las asociaciones hoteleras pueden tener este servicio repartido entre varios hoteles que les costará menos recursos pero lo que yo no quiero es recomendar a un cliente que con los clientes como te he dicho muy bien mañana me la juego porque si me la juego me hundan para el presente y para mucho tiempo porque sabes como periodista que te digo que es noticia la mala noticia a mí que todo vaya bien no me genera noticias como periodista y si son malas si son clientes pues en ese sector no las digo obviamente está claro está claro bueno pues nada ya no tenemos ninguna pregunta más solamente agradecerte una vez más que estés con nosotros te seguiremos por los podcasts las entrevistas y demás hoy en día es muy fácil con la nueva tecnología gracias también a la compañera simplemente agradecer a casi las 60 personas que habéis aguantado hasta el final de la charla de la conferencia del seminario vuestra atención y bueno si surge luego a posterior y alguna duda pues estaremos encantados de poder transmitírsela a Domene para que nos ayude me alegro mucho de verte de vernos con salud de vernos bien y jóvenes y guapos de categoría de categoría de categoría bueno gracias a todos buenas tardes y nos vemos en el próximo seminario de la red de centro hasta luego mira que mira despedida chao y Dios gracias era la secretaria de la fe gracias